eso es para que tú veas, eso es lo que se llama control de público y sobre todo tú que estás ahí en la calle cerraguillao, lo sé todo papá ¿quién es ese? vamos a dejarlo ahí, ya tú sabes lo que hay, está gozando seguro que sí pero recuerda que yo también estoy gozando y la gente playmaker está gozando tenemos el control en la televisión, eso es lo que pasa hoy con nosotros contamos con la grata presencia, seguro que sí, de la producción de Nico Canadá, y por aquí va a subir Nico, Nico echa pa' acá y también Kiki, echa pa' acá Kiki ¿qué pasó Nico? echa pa' acá hombre, cógeme ese hombre que va a subir ahí, que ese es el pilar de esta producción, seguro que sí bueno, Nico, hiciste trabajo con playeros, hiciste tu White Lion, tremenda producción, me gustó mucho, me fue bien original, todo el concepto fue tocado háblanos un poquito, ¿qué trae Nico Canadá en volumen 1 y qué tiene que ofrecerle al público? pues como siempre, ya tú sabes, la escuelita nueva, nada de estrellas, algunos como Pirin, esto y lo otro pero escuelita nuevo, talento nuevo de la calle, enano, Lichivalian, gente que tienen ganas de treparse la tarima y comérsela tú sabes, nadie de que estrellita, ni nada de esto, como siempre Nico siempre va a estar sacando la juventud nueva que viene del patio ¿qué se puede esperar de esa producción discográfica? la gente que la compren y pueden salir a comprarla porque ya está la venta ya tú sabes, bailable, la gente ya no quiere eso de rapeo, que se caiga el party, ni nada de eso, a veces lo que quiere es bailar y menial y las mujeres y todo el mundo más que es lo que yo les pueda traer siempre aquí está Kiki, el hombre de la monetaria de Nico Canadá, ¿qué tiene para decirle a todos a este ahí Kiki? que sigan apoyando el underground y Nico Canadá, el que no lo tenga, que lo compre, que está bien bueno, no se van a arrepentir seguro que sí, ya tú sabes, bueno, preséntanos el primer cantante, ¿quién viene por ahí? bueno, por ahí, ready, ya yo veo, ¿quién dice yo? es que todos están ready, es bien difícil también tú, tira la tuya y arranque cualquiera bueno, nano dice que arranca y Richie dice que no tiene miedo, pero nano dice que se viene, tíralo para acá, nano es el que sale en el video con el cuerpo, como un pai, como un pai, como un pai aquí lo tengo con nano, ya tú sabes, nano, esto es nano en la calle bueno, pues en the rap house, ya tú sabes Nico Canadá, él es nano en la casa no tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo, va a decir el que iba a pegar con el amor, la oye Nico, Canadá número 1 y Marzo Cruz representa vamos a ver si se la saben, sí dice Canadá y todo grita, dicen Kiki y todo grita, dicen Nano y todo grita, Dicen Kiki y todo grita Dicen Kiki y todo grita Dicen Nano y todo grita Dicen Macho Crew y todo grita Sabes que Nano lo dejó acertado de repente y no lo puede Vuelve el límite, me fácilmente lo has logrado Y a mi limbo que me he quedado parado, pero cuidado Que Nano va a quedar cegado, pero es fácil Deja tocar la fama sin la práctica y que te ayude Deja tocar la pan y ya es donde tú te luces Dile cualquier cosa que le canso a lo derrumbe Si Pues dime ahora si te gusta my style Si no te gusta ver si como fue No me quites que don't fuck my life No tuye viejo sé que duegue, let it fly Pues dime ahora si te gusta my style Si no te gusta ver si como fue No me quites que don't fuck my life No tuye viejo sé que duegue Pena que no pude controlarme, pero tengo que tirarte No te atirar los guantes y no pudiste soportarme Pero ya yo te apague, que tú quieres que te comas No jodes y en mi mente y ella es mi madre de Sosa Intente, invente, el rote campeonato y ella es la papa Mi hermano no me tires a la espalda Te brujo a la bandera Tu poder apague el error que cometiste Bueno y seguimos gozando seguro que sí Aquí en The Rap House ¡Aplausos! Te brujo a la p navy El biómetro